En el vídeo de hoy te voy a explicar una tecnología empleada para evitar la falsificación del correo electrónico, entre otras cosas. Hoy te hablo del registro de KIM, un método de autenticación para el email, siendo una de las mejores formas de protegerse de los ciberataques dirigidos a correos electrónicos. Este vídeo es una continuación del anterior, en el que hablé sobre el registro SPF. Si no lo has visto aún, aquí arriba te lo dejo, ya que explico el concepto de manera muy fácil y sencilla. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él, y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuándo saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estés al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Venga, al lío. Vamos a por las siglas de KIM. Las siglas de KIM vienen de las palabras en inglés Domain Keys Identified Mail. En español sería algo así como correo identificado de llaves de dominio. No te dejes llevar por estas siglas y palabras, ya que el concepto es facilísimo de entender. ¿Sabes lo que es un dominio? Aquí arriba te dejo un vídeo que hice explicándolo de manera fácil y sencilla, como todos. Antes de explicarte el concepto, te voy a adelantar que el objetivo de KIM es que los destinatarios, los destinatarios de tus correos electrónicos, puedan verificar y confirmar que eres tú realmente quien ha enviado el email y que este no ha sido alterado durante el trayecto, desde que lo enviaste hasta que le llegó a tu contacto, al destinatario. Al igual que el registro SPF, de KIM también es un registro de DNS de tipo TXT, de texto. Pero a diferencia de SPF, el contenido de la cadena empieza así, de lo que es también el concepto de DNS. Ya te lo expliqué de manera muy, muy sencilla en el vídeo que te dejo aquí arriba. Echale un ojo si tienes dudas al respecto. Un ejemplo en cuanto a la sintaxis de un registro de de KIM sería el siguiente. Dentro de este registro destinado a texto, identificamos, como ya he comentado, que se trata de un registro de KIM, anotando al inicio el siguiente texto, como ves en el ejemplo que estoy poniendo aquí abajo. El número 1 es por la versión. Y el valor, el contenido que aparece después de la etiqueta o parámetro P, es la clave pública de KIM concreta para la verificación de la autenticidad de los emails firmados para el dominio del remitente. Quédate con que aquí reside la clave pública, de la cual hablo más adelante. Aunque he comentado algunas, dos, de las etiquetas o parámetros, no es el objetivo de este vídeo explicar la sintaxis, sino el concepto. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda sobre alguna de estas etiquetas, puedes trasladarlo abajo en los comentarios. Resumiendo, con de KIM logramos añadir firmas criptográficas a los emails que vamos a enviar para que el destinatario pueda verificar la autenticidad de estos correos y su contenido. Este es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace todo esto mediante de KIM? Vamos a ver, de KIM es una técnica que utiliza el nombre de dominio de tu empresa para firmar digitalmente los correos electrónicos que se envían desde tu empresa. El servidor de correo del receptor, quien recibe el email, comprobará la autenticidad de los emails procedentes del dominio del remitente, míos, por ejemplo, gracias al registro de KIM que se halla en el servicio DNS del dominio en concreto. Con de KIM lo que pretendemos lograr es que todos y cada uno de los correos electrónicos que se invitan desde una empresa u organización estén firmados, vayan firmados, y que quienes reciban los correos electrónicos de esa empresa u organización puedan verificar, gracias a la firma digital, que el correo electrónico procede de esa organización y que no ha sido alterado, manipulado o falsificado. Es decir, consiste en averiguar si alguien ha pegado el cambiazo o ha alterado el contenido del cuerpo, por ejemplo, del correo electrónico. Para ello, los servidores de correo electrónico que reciban esos correos, los del destinatario que van firmados, comprobarán el registro de KIM mediante un proceso llamado autenticación criptográfica. Por cierto, en este vídeo, que te dejo aquí arriba, ya hablé de lo que es la criptografía, de manera muy sencilla y básica. Vamos ahora un poco más al detalle. ¿Cómo funciona el mecanismo de KIM? Voy a hablarte de las claves públicas y privadas de de KIM. En el vídeo que te pongo aquí arriba, y esto es muy importante, hablo del concepto de criptografía asimétrica. De manera muy, muy sencilla, hablo del concepto de claves públicas y privadas. Es la base de lo que te explico a continuación para de KIM. Vamos a ver, ¿cómo funcionan las claves públicas y privadas aplicadas a de KIM? Es muy sencillo. Imagina que yo tengo una empresa a la cual tiene asociada un dominio en internet que se llama elcanaldealberto.com. Bien, lo primero que haré será generar una clave privada única y su correspondiente clave pública, asociadas con el dominio elcanaldealberto.com. Para ello utilizaré software de cifrado y de generación de claves mediante algoritmos criptográficos como RSA, DSA, etc. Estos algoritmos generan la clave privada única y aleatoria que será utilizada para firmar los correos electrónicos salientes. Al crear una clave privada, como he dicho, también se genera una clave pública asociada. Por lo tanto, tendré una clave privada y una clave pública únicas. Como el propio nombre indica, la clave pública la haré pública, incluyéndola en el registro TXT de KIM, el servicio de DNS. ¿Recuerdas la sintaxis que te he mostrado antes? Esta de aquí abajo. Pues el valor de la etiqueta P es la clave pública, que puede ser consultada por los servidores de correo electrónico entrantes, de quien recibe mis correos electrónicos. Bien, pues la clave privada la guardaré a buen recaudo, de forma segura, en mis servidores de correo electrónico. Por lo tanto, cada vez que te envíe un nuevo correo electrónico, mi servidor firmará digitalmente el email, antes de liberarlo y transmitírtelo. Ojo, estoy simplificando y idealizando mucho el proceso y las cuestiones técnicas, con tal de que se entienda el concepto, ¿de acuerdo? Bueno, pues tras enviártelo, tu servidor de correo electrónico recibirá el email firmado con de KIM. Será tu servidor de correo quien extraerá la firma de KIM de mi email. A su vez, también hará la consulta correspondiente al sistema de nombres de dominio, para buscar el registro de nstxt correspondiente a mi dominio, a el canal de alberto.com, es decir, del dominio de quien ha enviado el email, que es el mío. De este registro de nstxt extraerá la clave pública. Con esta clave pública, tu servidor de correo entrante podrá verificar la autenticidad de la firma de KIM del correo que te he enviado. Todo esto reside y consiste en un proceso de verificación criptográfica en el que se comprueba si la firma de KIM del email coincide con el contenido del mensaje y si es válida según la clave pública. Si la verificación de la firma de KIM tiene éxito, podrás estar seguro de que el correo electrónico que has recibido es auténtico y no ha sido alterado por el camino. Es decir, significará que el email proviene realmente de mí y que el contenido del mensaje no ha sido alterado desde que se firmó con de KIM y salió de mi servidor de correo hasta que llegó al tuyo. Sí o sí, es importante destacar que la seguridad de la clave privada de KIM es fundamental, ya que cualquier persona que tuviera acceso a esta clave podría falsificar correos electrónicos en nombre del dominio del remitente, en nombre de una empresa. Por lo tanto, es crucial que las empresas tomen medidas para proteger y asegurar adecuadamente la clave privada de KIM, evitando su exposición indebida. Unas últimas palabras antes de finalizar con el vídeo. Con de KIM, por ejemplo, puedes evitar que tus correos electrónicos, los de tu empresa o los tuyos personales, lleguen a la carpeta de spam, evites que lleguen a la carpeta de spam o correo no deseado del destinatario. También puedes evitar que los ciberdelincuentes o cibercriminales alteren y falsifiquen tu mensaje en tránsito para realizar actividades maliciosas o ilegales. En resumen, el objetivo de KIM, de la firma digital criptográfica mediante de KIM, es el de asegurar al destinatario la autenticidad e integridad del correo electrónico que le has enviado. Ayuda a confirmar que procede de quien debe proceder y de que el contenido es el que debería ser. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo rápido. Anímate y pasate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas tan en auge a día de hoy, a la encriptación, etc. Échales un ojo a todos estos y a todos los que te puedan interesar. Te aseguro que habrá más de uno, creo yo, que resulte de tu interés. Y si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gustan algunos de estos dos pedazos de vídeos que hemos puesto aquí, yo tuve y yo, para ti. Bueno, realmente lo ha hecho el algoritmo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.